hola oiga estamos de regreso porque vamos a hacer una manzana de chocolate pero no vamos a salir de las típicas manzanas que ves por ahí que hasta yo misma las tengo en mi canal como 10 veces este esta vez voy a hacer un oso con como se llama esto ya ni me acuerdo como se llama así soy yo chicas a mí todos los días se me olvidan las cosas este de este mickey mouse nada más voy a hacer la cara de chocolate pero estoy en un dilema si lo hago blanco rojo café el oso si lo voy a hacer de chocolate voy a hacer dos con chocolate blanco y con el chocolate oscuro ya saben este es el chocolate que más me gusta hacer el más económico lo venden en walmart este no me gusta porque queda súper espeso no se los recomiendo pero si quieres de color pues va a tener que comprar esta manteca realmente es manteca esto no es chocolate cuando ustedes han visto un coca y lo digo en todos mis vídeos blanco no pues no es sabrá dios que pintado pero bueno de hecho lo hace una cosa yo a lo personal hago todas estas cosas pero no me las como las veo que las venen y todo yo me pregunto y quién se atreverá a comer eso no sé por qué no me pregunten por qué no sé por qué el amaranto de amaranto oigan chicos que va a ver para mí todos los días se me olvida todo bueno la edad los años no vienen en balde va a ser dos manzanas voy a tratar de hacer dos manzanas en un solo vídeo si no se me hace muy largo porque les voy a explicar cómo voy a calentar el chocolate cómo voy a hacer el del amaranto y no quiero que se me pase de 15 minutos el vídeo porque lo empiezan ustedes una quejadera hay que que largo hay que el grano hay que cómo habla entonces yo por tal de que le queden las cosas claras repito las cosas over and over again entonces este es la única razón que no les queda duda y como a mí me tienen que repetir las cosas pues pienso que todo el mundo es igual que yo verdad tremendo error pero bueno vamos a empezar voy a calentar mi chocolate por un minuto yo siempre rebajo un poquito mi chocolate señoras hay gente que dice que no hay gente que dice que nada pero en la forma que me enseñaron a trabajar cuando fui a los cursos de chocolate es que hay que rebajar un poquito si lo sientes muy pero muy espeso entonces qué hago yo le pongo un poquito de un poquito de aceite un poquito de aceite comestible que es con el que hizo la marca que tengan mucho les ponen crema yo no no estoy acostumbrada a usarla con crema nomás le pongo una cucharadita para que sea un poco más manejable y no sea tan espeso esa soy yo yo les paso mi tips si lo quieren hacer porque aquí viene cada repostero que dice hoy no no le dices esto otro pues bueno yo lo hago a mi manera y este canal todo el mundo lo sabe que yo no soy experta de hecho amistad se me queman los huevos simplemente yo hago esto porque son ideas que me dan en el grupo de las mujeres que no tienen para andar echando perder mi cendilla bien aviéntate de esto a ver si te sale pero en las manzanas y en las fresas sí que tuvo escuela ok ese sí no me lo vinieron me lo contaron y la que me enseñó a trabajar el chocolate tiene negocios en yucatán y todas partes de la república mexicana así que bueno eso no quiere decir que sea experta en la materia porque salen nuevos tips nuevas ideas pero como quiera ok bueno empezar a calentar un minuto el chocolate para los que se preguntan y que tanto de aceite le pones guillermina pues bueno le pongo una cucharadita es muy poquito así que le pongo la mitad de una cucharada y lo meto un minuto el macro we ahorita vengo si vieron me quedaron unos trocitos y no pasa nada voy a usar el que ya está aquí y lo caliento 20 segundos más y voy y hago el siguiente que es la voy a hacer la cabeza del mickey voy a hacer uno blanco de estos y uno de chocolate aplastas de una manera que la figura quede bien figurada si ves que te hace falta para rellenar le pones un poquito más lo metes al congelador y listo calixto a mí me falta y chequeo por acá a ver si estuvo bien de la boca de la trompa como le quiere llamar el oso los pies sigo aplastando si veo y repito que le hace falta para rellenar el cuerpecillo pues le saco el platico y así voy trabajando quería rellenar solo el mickey mouse de la cara perdón pero creo que el chocolate me va a alcanzar para rellenar el cuerpo también así que lo voy a hacer completo es recomendable cuando vas a usar moldes les decía que es recomendable cuando uses moldes de plástico y a mí se me pasó que le pongas un poquito de aceite en la base o sea en la parte de aquí de abajo porque así es mucho más fácil para que lo saques ok se me pasó ni modo yo le pongo con un spray con un spray de coco no de manteca algo que sea dulce por sí este porque lo que es el de aceite así así pues va a quedar muy mantecoso y pues no lo sobrante del chocolate se lo puedes cortar cuando lo saques o lo puedes limpiar de una vez ahí como tú quieras vamos a hacer el blanco y el de amaranto el blanco también ok ya el mickey mouse y los ositos de amaranto ya salieron le puse una decoración ahí de unos corazoncitos que diga que es día de san valentín por aquí tengo unos chocolates también que le voy a poner a lo que quiero mostrarles con esta manzana son las ideas que ustedes pueden hacer y salirse de la típica manzana de chocolate o sea así normal pueden hacer muchas cosas lo que les dije del del molde se acuerdan que si la oreja no me quedaba ahora se iba a quebrar y eso fue lo que sucedió pero ahorita la voy a derretir para hacer la manzana el secreto y que mucha gente no sabe a la manzana hay que bañarlas con agua caliente antes de meterles el chocolate así miren se les va el brillo esa cera que les ponen y así evitan que el chocolate se les corte o se les resbale ok el propósito de este vídeo antes que se adelanten como es costumbre a la mayoría de la gente aquí en el canal es que les quiero mostrar algo ok porque ya sé que ustedes son expertas en manzanas y en toda esa vaina yo ahorita al final les voy a decir que es lo que quiero que vean ok bueno voy a limpiar bien mi manzana voy a poner a derretir mi mickey mouse que no que no me sirvió porque se le cortó la oreja y voy a poner a derretir para bañarla y luego les digo el otro paso porque voy a ir para pegar los palitos en los en los animalitos estos voy a ocupar chocolate derretido y no derretido y no tengo ok miren este es el primer minuto el el mickey quedó muy muy este entero casi no si se fijan el chocolate nuevo que puse si se derritió bien el mickey no entonces voy a tener que ponerlo otro minuto pero no quiero hacerlo rápido porque si lo pongo así el plato todavía está caliente y me va a quemar el lugar donde está más caliente entonces voy a esperar un ratito aquí unos dos minutitos ok voy a tratar de esferratarlo lo más que se pueda para poder meter la manzana ahí adentro ahí tengo también que traer papel manteca para sentar la manzana porque si no pues se me pega y no quiero que se me pegue esta es la segunda vez que ya calenté el chocolate y miren qué bonito quedó vamos a poner el palito no tengo palitos decorados así que no se fijen ok no se fijen vamos a hacerlo con lo que tenemos a sacudir cuando estoy apurada y estoy haciendo manzanas de chocolate las meto al freezer aquí la voy a poner a reposar un ratito y luego vengo para atrás bueno la manzana ya se secó entonces yo donde puse ahora los puse en el refrigerador porque se me estaban con los guantes y lo caliente el cuerpo el chocolate tiende a redetir bueno aquí están ya se pusieron un poquito más durito y vamos a acomodarlos de una manera que se vean bonitos curiosos y con ganas de comerse hay el problema de así ustedes se encargan de darle sabor y color señores yo no más estoy dando una idea de lo que puede ser y de lo que ustedes pueden colocar en la manzana tanto por detrás como por delante y pues de una manera que se vea bonito apetecible y pues que se le puedan vender bien rápido ok 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 yo hice todo este video en la manzana y 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 por por TON si o el tema pues pero si tienen alguna otra cosa o algo pues todo es bienvenido verdad para que la manzana no toque el papel voy a poner voy a cortar este un poquito más chiquito redondo como la flor de esa del medio y voy a solo para sentar la manzana nada más y no toque el papel ok no me gustaron como quedaron acomodados tus corazones los voy a sacar y los voy a no se aprecian bien y los voy a volver a acomodar ok ya vengo ya la quedó acomodé un poquito mejor hice esta carterita de chocolate y estoy mirando la forma también de acomodarle esta para los lados para que no me quede ahí o sea igual no es para nadie pero pues para que vean cómo se le pueden meter cosas a esto en estas cajitas de acetato ok ya le metí la la carterita pero al menos que le haga más para acá a ver si puede acomodar celoso en una esquina aquí y se puede ir todo un momentito voy a tener que trabajar en esto voy a volver a sacar la manzana no les quiero hacer tan largo el vídeo y ahorita yo vengo con para que vean todo lo que se le cabe a la caja y queda bien bonita dentro de esta caja vean ya pude acomodar la carterita quiero ponerle nada de ese día mucho bochinche ya lo que hay que hacer es cerrar esta caja ya porque como lo doble para atrás va a ser un poquito así como difícil pero no imposible ok voy a agarrar así la caja para que puedan apreciar para que un momentico aquí voy a agarrar así la caja para que puedan apreciar todo lo que le metí a la caja y es acá están los ositos miren qué pispos se ve qué bonito porque mucha gente me ha preguntado a mí sobre las cajas que en qué las meto que entonces yo dije bueno ya estas cajas las tenía yo ahí desde cuándo desde el año pasado y no les había podado podido dar uso porque este pues porque no tenía ideas me pasaba el día de san valentín o algo otra cosa aquí me sale un poquito la la orejita entonces ustedes lo que van a hacer nada más cerrar poner un poquito de tepa aquí y luego ya cuando vayan a entregar agarra la canasta así miren no se mueve no se va para ningún lado pude poner todo lo que yo quise y ustedes pueden poner aquí a manzanas de chocolate pueden poner de chile de lo que ustedes quieran ok si les interesa para las personas que están en los eeuu las cajas estas para la manzana me dicen le pongo el teléfono ahí y si no las pueden conseguir ahorita le voy a dar la medida de lo alto y lo ancho nada más y ustedes las buscan ok le puse un tape porque se pasó del tamaño de la caja entonces miren qué bien quedó ustedes la agarran así y la transportan voy a ver si puedo conseguir la caja de acetato también de la zapatilla porque mañana vengo con una zapatilla así que prende tu prende tu campanita porque la zapatilla que traigo no es la que ven por ahí bueno sí porque lo que lleva es lo mismo pero con un ingrediente más que ustedes no han visto y yo les aseguro que no han visto que si me despierta las cosas que me han visto me entraban los dos tos de amaranto la manzana los corazones la carterita de chocolate y el mickey mouse el punto de este vídeo lo voy a volver a aclarar era que quería que vieran la envoltura tengo dos pero me gustó más el de el de el de corazón por el motivo pero estas también están cute la agarras de aquí y ya la puedes trasladar o le pones un un moño en esta parte de aquí así y ya le haces llamar que es un detalle para el día de San Valentín en esta parte de aquí y ya se ve chévere pero me gustó más esta para transportarlas las manzanas se pueden salir de lo normal de lo común que el ferrer, que toda esa vaina hagan figuras refiriéndose al tema de San Valentín y van a ver que van a vender muchas y más ahora que tienen transportación donde ponerlas déjenme voy para darle las medidas ok son 20 centímetros de alto ok son 10 centímetros de ancho y 14 de largo ok por si las quieren mandar a hacer o las quieren comprar eso es son en centímetros ok no en pulgadas centímetros el de arriba repito 20 de alto 13 de largo y 10 de ancho ok ok aquí puedes apreciar un poquito más la caja donde está el Mickey Mouse con su carterita de chocolate vuelvo y repito en sí quiero que vean la envoltura ok las manzanas las manzanas ya sé que ustedes saben hacerlas y miren que bien cabe todo eso ahí metido o sea es para manzanas bien preparadas bien grandes porque mucho me han preguntado en el grupo que como las en donde las pongo que no se muevan que no se dañen bueno ahí es donde las pongo ok pero le gusta la idea manito arriba vengo con la zapatilla mañana prenda su campanita y ya regresamos ok bye bye bueno aquí está Sunny se las muestro say hi Sunny hi y ella quiso salir en el video porque la hermana salió hace días y ella no la saqué y como que se enojó nomás te peinaste ¿verdad Sunny? si ok bye bye